Estaba ahí, aprecio tu sinceridad, pero me voy a quedar solo con él, me ha gustado. Me guiño un ojo y se acerca para reducir la distancia entre nosotros, solo nos separan unos malditos centímetros. Puedes decir lo que quieras, pero yo te he visto observarme, tenías pinta de estar exaltada. Intrigada, diría yo, eso es lo que me hace impresionado. Ahora que lo pienso, tengo la sensación de haber oído ya su flow en alguna parte, y entonces me doy cuenta. Pues claro, por Dios, la música en el coche de Derry cuando íbamos al restaurante, entonces él es su colega. Y si, era obvio, ya no habíamos dado cuenta todos. Pongo los ojos como platos delante de Joy, levanta las cejas, esperando a que termine por hablar. ¡Eres tú! ¿Yo qué? Le explico. Se le explico rápidamente. Escuché una de tus canciones el otro día en el coche de Daryl. Me había dicho que era de un colega suyo. Es posible. Daryl tiene muchos colegas en este mundillo. Vale, tengo que encontrar algún modo de... Meter esta llave en mi bolsa sin que me vea. ¡Oh, my God! Estoy empezando a tener calambres en los dedos de tanto apretar fuerte. No puedo más, tengo que abrir el puño. ¡Oh, mira! Parece que hay un follón allí. Joy mira afuera y yo aprovecho para ver rápidamente mi bolso y meter la llave. Y aquí nadie ha visto nada. ¡No! ¡No quiero que le robe el auto a Daryl! ¡Santa María Santísima! Creí que iba a perder mis dedos. Me encojo de hombros cuando se da la vuelta hacia mí y mira dudando mi bolso. ¡Rápido! Encuentro una excusa, Daryl. ¡Rápido! Sinceramente, tu música me encanta. ¿Te puedo pedir algo? Todo lo que tú quieras. Me lo tomo al pie de la letra, me niego la cabeza. Me lo tomo al pie de la letra. Decido tomármelo al pie de la letra. ¿Estás seguro? Vale. Me gustaría un Lamborghini como el de Daryl. Joy me mira sorprendido. Ah, hubo una risita, pero en realidad pienso de verdad lo que digo. Todo sería más fácil. Ni más ni menos, pues vaya. Tú no te andas con chiquitas. ¡Chiquitas! Solo era para ver si era verdad lo que decías. Se dibuja en su cara una sonrisa como de Dora. Sus magníficos ojos me analizan, intentando entender lo que estoy pensando. Que le quiero robar el coche a Daryl. Eso estamos pensando. Eres realmente una chica muy misteriosa. En serio. Que querías pedirme. Ceso. Quiero mucho ceso. Yo no he tenido mi concierto privado. Ya sabes. Hacerme... ¡Eh! ¿Hacerte qué? Va a venir Daryl y se va a recalentar. Sus ojos empezaron a brillar. No he necesitado decir nada más para que entendieras. Me está pidiendo de un coche. Esta noche no a Aria. Se lo hago. Eso solo para ti aquí. Ya ves. Está lleno. Pero me gustaría poner una de mis canciones. Me llega el alma que quiera rapear solo para mí. Ignora por qué. Pero ahora mismo tengo remordimientos. Se me pasa enseguida. Por nadie. Venga. Pon una de tus canciones. Te miro. Salimos afuera los dos. Yeah. Escuchen eso. Salimos afuera los dos. Y mientras que Joy se pone detrás de los platos para poner su música, me entretengo. Me da con la mano y yo lo sonrío. Me da con la mano. Y yo lo sonrío levantando el pulgar. Su música inunda la propiedad de Daryl. La gente se pone como loca y quiere más. Aprovecho para alejarme como quien no quiere la cosa, metiendo la mano en mi bolso. Me acerco poco a poco al coche, que se encuentra apartado de la fiesta. Miro. Ay, Dios. No. No quiero que le robamos en coche a Daryl. Aparte no vamos a poder. No sé si siento que no va a salir bien esto. Miro detrás de mí. Miro delante de mí. Detrás. Miro rápidamente detrás de mí para asegurarme de que nadie me sigue. Veo a Joy rodeado de un grupo de fans, según se ve. Llego al coche y saco la llave de contacto, totalmente en pánico. Voy a tener que actuar rápido, sobre todo porque esto no es nada discreto cuando se abre. Oh, my God. Me descuento a tragar. ¡Pesudí al coche! Me descuento a tragar saliva y me pongo a rezar. Aprieto el botón con el dedo y abro el Lamborghini y me meto dentro sin perder más tiempo. Ay, Daryl se va a enojar mucho. En cuanto arranque, Daryl sabrá que soy yo y que me voy a largar con su coche. Luego aparecerá para hacerme no sé qué. Venga, Arias, lo haces por Jason. ¡Allá vamos! Inspiro, luego expiro, luchando contra las angustias que crecen en mí. Estoy a punto de arrancar y de largarme aquí a toda prisa. Cuando de pronto se abre la puerta. ¡Ay, no, 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 no! Quiero ver, no, 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 quiero ver, no, 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 no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Están y le soy? Capítulo 2. Yo pensé que ya estábamos en el capítulo 2 ¿Sabes que todo esto fue el capítulo 1? Uy, tengo puesto re mal los nombres entonces Bueno, después lo acomodo Sobresalto violentamente Se me pone el corazón a cien en el pecho Mientras giro hacia el exterior Con los ojos abiertos como platos Uy, Jason Creo que es mejor que esté adelante que Barry ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy mirando el interior del coche Quería estar a solas Estoy mirando el interior del coche ¡Joy, mierda! Suelto el volante y acaricio el cuero del salpicadero Haciéndome la inocente ¡Oh, Dios mío! Increíble ¡Incredible! Luego me giro hacia él Con cara alucinada Joy me está observando Con los brazos cruzados y una cara muy seria Esto no pinta nada bien Pruebo con una sonrisa ingenua Puede que se la trague Solo quería saber ¿Qué siente uno al volante de un bólido como este? Por la cara que pone Me temo que no se cree ni una maldita palabra De lo que digo Empezamos mal No me tomes por un idiota Venga, sal de ahí ¡Uy, la puta madre! Lo miro de arriba abajo de mala manera Y lo obedezco Joy extiende la palma de la mano Hacia arriba Y mueve los dedos Las llaves Resoplo mientras levanto la ceja Y dejo las llaves de contacto en su mano Estoy en la mierda Estoy en la mierda No, ratifico Jason está en la mierda Joy me va a... Papá Joy me va a poner a parir delante de Daryl Y todo se habrá acabado de verdad ¿Tú no estabas ocupado? Como ves, nunca te pierdo de vista Sí, ya veo Desgraciadamente Me imagino que tomará represarias Que me llevarán a te Daryl sin miramientos Pero no Los segundos pasan Y permanece aquí plantado Me alejo Al ver que no hace nada Decido alejarme Y me echo a andar Joy me atrapa Y yo levanto la mirada Topándome con sus bonitos ojos grises ¿Me lo explicas? ¿Explicarte en qué? No hay nada que explicar Si tengo internet ¿Qué pasó? Ahí está Este internet anda como el ojete Ok, Aria Yo no soy Daryl Así que vamos a hacer esto rápido ¿Entendido? O me lo explicas O te echo Tú decides Oh my god Pues venga ¿A qué esperas? Échame No andes jugando conmigo Aria Ya no somos niños No le falta razón Además Tampoco me apetece mucho irme Pero para ser honesta Me tranquilizo un poco Y decido explicarme Vale Si tanto quieres saber Que me explique Lo voy a hacer Buena lección Te escucho ¿Qué coño estabas haciendo en el coche? Respondo sinceramente Me chupo un huevo Mira Es estúpido Lo sé Pero mira ese ahí Haciéndose el gallito En medio de un corral Mi hermano está en peligro Y él Él Espera Espera Empieza de nuevo Por favor Y despacito Despacito Respiro hondo Yo y mi hermano Ha hecho una gran estupidez Lo sé Matt me dijo Que Daryl podía ayudarme Y mírale Estiro el brazo Para señalar a Daryl Haciéndose el gallito En medio de un grupo De chicas guapas Parece que me ha olvidado Rápido Le importa un carajo ¿Lo ves, no? Los días pasan Y él anda ligando Ese chalado de Mazzini Le ha dado un plazo Muy corto a Jason Se me rompe la voz Y lanza una mirada Casi implorante a Joy Joder Es mi hermanito No me apetece que muera Porque se ha dejado Embarcar en una tontería monumental Mira Aria Puedo entender Que te es tensa Pero Daryl Tienes que confiar en él ¿Vale? Todos dicen lo mismo Pero mírale Joder Casi he gritado Una lágrima resbala Sobre mi mejilla Y la aplasto con rabia Me siento culpable Me siento culpable Por mostrarme débil Pero yo llevo a saturación Estoy harta Joy me dirige Una mirada compasiva Antes Antes de tirarme hacia él De pronto me encuentro Con la nariz contra su pecho Estoy agradablemente sorprendida Me mantiene unos segundos Pegada a él Luego Me aparta con cuidado Entonces Sus ojos claros Se clavan en los míos Sé que es difícil de creer Cuando uno lo ve así Pero Te prometo que hará Todo lo posible Para ayudarte Así que relájate ¿Vale? Suspira Y deja caer su mano Espero que siga Con pesar Lo que estás viendo aquí No es nada No te fíes Sin embargo Daryl Da una impresión equivocada Ya, ya Esta ya me la han hecho Veo que no puedo contar con él Así que Oh, shit Pensé que le iba a decir Que le iba a robar el auto ¿Crees que está divirtiéndose ahora mismo? ¿Crees que está divirtiéndose ahora mismo? Pi No lo sé Sacudo la cabeza No sé, Joy Confiesa que es un poco exagerado Comportarse de esa manera Para ti tal vez Pero para los demás ¿Qué quieres decir? ¿Puedes ser un poco más claro? Porque no veo muy bien Lo que quieres decir Bueno Joy señale la mansión Con un gesto La gente La muchedumbre Son sus relaciones Sus contactos Aquí Él habla Negocia Encuentra planes Curros Cosas turbias Contemplo la propiedad repleta de gente Extraño lugar para los negocios Bueno, en fin Imagino que para sus negocios puede pasar Si entiendo bien lo que Joy me está diciendo No, en este preciso instante Dary está encontrando una solución para lo mío ¿Junto a la piscina? ¿Se puede sostener? Tengo serias dudas No, eso sí O sea Son así las Matufias estas Asiente con la cabeza Antes de mirarme Nunca te fíes de las apariencias con él Nunca Venga, ven Vamos a casa Igual acá el problema es que Dary la quiere prostituir Si no entendí mal Vamos a ver qué pasa más adelante Pero no solo es que no se está ocupando del problema Sino que No sé Todo muy turbia Sigo Joy hacia la mansión Con la mente en plena ebullición Me muero de ganas de someterle al tercer grado A propósito de Daryl A propósito de él mismo Daryl Siempre Daryl Sobre Daryl Parece que le conoce muy bien Y tengo un millón de preguntas Rondándome la cabeza ¿Por qué habla de apariencias? ¿Quién es el verdadero Daryl? Justo cuando estoy a punto de eso Sacar la información La silueta del propietario del lugar Aparece ante nosotros ¡Daryl! Ah, estás aquí Pues sé, aquí estoy ¿Y ustedes por dónde andaban? Me escruto con la mirada Suspicaz Esto sí es Papá Esto sí que es bueno Yo no tengo que rendirle cuentas ¿Tú no tenías que esperarme dentro? Sí Levanto una ceja Miro a Joy Levanto una ceja Levanto una ceja Haciéndome como si aquí no hubiera pasado nada Si se entera de que Joy Me ha encontrado en su coche Me ha puesto mucho Mi pellejo Mejor parece normal Aquí no ha pasado nada Le apetecía tomar el aire Yo la he acompañado Tú vuelve a tu espectáculo Nadie te ha pedido nada ¡Ea! Marcando territorio Me escucha algo Y se enfurruña Pero termina por asentir Y girarse hacia mí Dispuesta a dejarme a solas Cara a cara con Daryl Eso es lo que voy a hacer Sí señor Hasta otra vez ya Le digo adiós con la mano Y le guiño un ojo Joy se aleja Unos pasos Cuando un tío visiblemente Con una cuba Se tropieza con él Joy perde el equilibrio Y se agarra por los pelos A una Tumbona No sé qué es tumbona Mirá por dónde vas imbécil Sí, perdona Y se marcha Descarado Riéndose como un tío Destrozado por el alcohol ¿Qué es eso? Veo con espanto Que Daryl se agacha Entenderlo todo Maldita sea Estoy jodida Acabada Que estoy muerta Y enterrada Joy se inclina rápidamente Más ágil que su colega Y pone su mano Tranquilamente Sobre la llave ¿Qué coño estás haciendo Parece que no bromea? No bromea Cruza la mirada Desolada de Joy Joy levanta Despacito la mano Y deja ver La pequeña carcasa negra Con el logo De su marca Justo delante De sus narices ¿Qué es? ¡Ah! ¡No! Es el final de una serie Es esto El capítulo de una serie Me está jodiendo Bueno, igual yo le puedo haber dicho Las encontré tiradas en el piso Y me las guardé Porque básicamente Así es como Como ella la encontró Así que no sé ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Chau! ¡Me voy!